Bueno, pues en la calle nuestra, dispuesto una semana más a hablarles de este colectivo que se llama Narcóticos Anónimos, conocerlo, que es nuestro objetivo y sobre todo, bueno, pues conocer esa forma de trabajar que tienen, de ayuda mutua, que de eso se trata, conociendo estas experiencias y demás. Bueno, tengo aquí a miembros colaboradores de esta entidad, Narcóticos Anónimos, y vamos a hablar hoy de algo muy interesante como es el anonimato, conocer el anonimato. Le voy a dar la bienvenida a ellos, muy buenas, bienvenido como siempre y gracias por colaborar también con nosotros, a dar a conocer el trabajo del día a día de narcóticos que tenéis. Bueno, yo creo que es semanalmente, es mensualmente, esas reuniones, esos contactos. Es diario. Es diario, ¿no? Tenemos la suerte de que en el campo de Gisla Altada tenemos una reunión todos los días en diferentes localidades, inclusive creo que dos días coinciden dos, creo que el sábado coincide Guadiaro y los barrios y los lunes coincide Tarifa y San Martín del Tesorillo. Y digo yo una cosa que, por curiosidad, como mero observador, ¿se asiste a esas reuniones? ¿Se puede asistir a esas reuniones? No, vamos a ver. En Narcóticos Anónimos las reuniones se componen, se pueden hacer de dos maneras. Las cerradas, que solamente son para los miembros, y las abiertas, en las que pueden asistir familiares, alguien que tenga algún conocido y esté interesado en conocer cómo funciona este programa, para después hablarlo con el amigo, o bien también las hay abiertas, invitando a profesionales, autoridades, para que vean un poco cómo funcionamos, porque somos anónimos, pero no secretos. Exactamente. Ahí ya la piea a hablar del anonimato, ¿no? ¿Queréis hablar un poquito así en síntesis de lo un poco más extendido del anonimato? Esa primera pregunta, bueno, esa primera pregunta que nos has hecho viene muy bien, encaja muy bien con lo del anonimato. Exactamente. Porque la persona que asiste a la reunión como participante necesita sentirse protegida, necesita sentirse a gusto, saber que no hay ningún testigo de fuera, extraño, y si todos somos miembros o colaboradores, se siente arropado, se siente a gusto, y no siente el temor de lo que vaya a decir o compartir pueda salir de allí, porque eso es muy importante para el programa. Yo digo esto porque a lo mejor alguien lo ve como contradicción un poco, porque dice, bueno, vamos a ver, el anonimato también es malo cuando de lo que se trata es de ayudar a gente que a lo mejor esté en contacto con alguna sustancia que necesite de la ayuda, ¿no? Entonces, si se es anónimo. Pero por eso también lo de lo público y lo... Claro, bueno, el concepto de anonimato más que nada viene también por el tema de que lo que le importa en sí es la entidad, que el conjunto de ella es la que hace que nos centremos en la prioridad fundamental, que es pasar el mensaje al adicto que sufre. O sea, ante la sociedad nosotros intentamos que no, ¿cómo diría yo?, que la cabeza visible no es una persona, sino es la entidad de narcóticos anónimos, y los miembros que la componen en su conjunto son las herramientas para... Que se utiliza. Que se utiliza para que las personas que lleguen puedan encontrar o que nazca en ellos la esperanza de que pueden vivir un día sin tener que volver a consumir drogas, ¿no? Para eso sirve el anonimato dentro de lo que es narcótico, ¿no? Una parte. Sí, porque está considerado como, digamos, esa protección a la comunidad, ¿no?, para asegurar un poco, digamos, la continuación del crecimiento en sí. La protección, como te hemos dicho antes, es doble. Por un lado, defiende al individuo que se siente aislado, se siente protegido, y también protege a la comunidad, por si uno de los miembros recae, y se ha hecho muy famoso, ha salido en los medios con su nombre, su apellido, su foto, y a los dos días está consumiendo, pues causaría un perjuicio, aparte de él, al resto de la comunidad, ¿no?, cuantamente sería un perjuicio para todos los miembros. Por eso el hecho de preservar, digamos, ¿no? Claro, y además porque narcótico anónimo no es solamente las reuniones de recuperación, sino las reuniones en sí solas no funcionan. Hay una estructura de servicio, hay unos conceptos de servicio, hay unas tradiciones, las tradiciones, que en todas las tradiciones se habla del anonimato, nos protegen tanto de las polémicas internas como externas, que pueden perturbar el nombre de narcótico anónimo en sí. Por eso de ahí nos recibimos contribuciones externas, por eso de ahí anteponemos los principios de las personalidades, ¿me entiendes? Por eso se escucha atentamente las ideas y las opiniones de cada miembro, pero lo importante es el consenso de todo el conjunto, ¿entiendes? El anonimato en sí significa nosotros, no yo, porque una de las bases, una de los grandes peligros de la adicción como narcótico anónimo, como lo entiendes, es el egocentrismo, bien nace del miedo, bien nace, pero el egocentrismo es una forma... Es un buen enemigo. Claro, y es una forma de hacerte ver que no soy yo solo en el mundo, sino que soy parte de, que creo que es lo importante. Explicarnos un poco el anonimato a nivel personal y el anonimato a nivel público. No veo demasiada diferencia. El anonimato es una circunstancia personal del miembro... El libre, de que cada uno tome... Y como casi todo lo que hay, no hay nada obligatorio ni ninguna norma fija. Es una política aconsejable y refrendada por muchos años de experiencia. Es decir, el anonimato se debe mantener en cuanto personalmente, en el ámbito familiar o en el ámbito social, profesional, siempre y cuando la persona lo considere pertinente y también es muy libre de romperlo en las circunstancias que le parezca pertinente, ¿no? Si piensa que con eso puede traer un beneficio a otra persona o puede... o decide hacerlo, pues cada uno por las circunstancias que considere, ¿no? Poniéndonos ya en caso, una vez que yo pertenezco a narcóticos, estoy en plena recuperación, comparto con quien quiera compartir mi problema y que estoy en narcóticos, pongamos que sea mi familia como ejemplo, ¿cómo deben de actuar ellos ante los miembros que sin duda conocerán, compañeros que estén en las reuniones? Si conocen a alguno. ¿Ellos cómo deben de actuar? Generalmente se pide que no se hagan fotos, que no se hable de lo que aquí se ha visto, que no... que no se comente quiénes van para no perturbar la vida cotidiana de ese miembro en sí, porque tienes que tener en cuenta que la adición no tiene cara ni tiene nombre. Ni tiempo, ¿no? Ni tiempo. O sea, que está comprobado que a una reunión puede asistir un vagabundo o un médico. Y quizás el médico ha llevado durante toda su vida en silencio ese problema, ha decidido poner solución, pero a nivel ni personal ni laboral le interesa por repercusiones, porque probablemente todavía con ese tema hay un estigma. Todavía hoy en día se considera el adicto como un vicioso, aunque ya hoy en día está considerado como una enfermedad, pero se le considera como un loco, un vicioso, una persona destructiva. Y hay veces que hay personas que... que hay mucha variedad. De hecho, hoy en día están viniendo amas de casa, que con la depresión toman la pastillita, se toman el vinito blanco y no tienen nada que ver, no han robado ni han hecho, simplemente porque sienten soledad, porque no se sienten realizadas, porque ya se le han ido los hijos y sienten un vacío. O sea que es muy variopinto, ¿no? Estamos hablando de casos totalmente reales, ¿no? Que ocurren, dirá yo. Porque estoy a lo mejor pensando en usted que nos está viendo y está diciendo, pero ¿por qué hace estas preguntas, Alba, no? El hecho es de disipar, intentar disipar todas las dudas que hay en cuanto al anonimato, ¿no? Porque en un momento dado, el hecho de dar el primer paso a acudir y afrontar el problema que tengo, no te encuentres con barreras. Y en este caso, narcóticos anónimos, esas barreras no las tienen. Tu privacidad, tu intimidad, ¿no? Supongamos que voy yo a una reunión y me encuentro amigos de toda la vida en esa reunión. ¿Qué puede pasar, no? Lo primero que te va a pasar cuando te llega a una reunión es que nadie te va a pedir el DNI, ni nadie va a comprobar que te llamas como dices que te llamas, ni te van a rellenar una fecha, una ficha con tu nombre, tus datos, tu domicilio y tu código postal, ¿no? Nadie te lo va a preguntar. Por eso lo he preguntado yo. Por eso lo he preguntado yo. Pues tiene que estar diciendo a la gente, bueno, ¿y aquí qué va todo el mundo? Y efectivamente es así, ¿no? Sí, sí, sí. De simple, ¿no? Sí, sí. Además, la tercera tradición dice que el único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de consumir. Que quieras ir, claro. Y solo eres miembro con decirlo. Ahí está tu honestidad o no. Que puede pasar, ¿eh? Que puedes ir y, bueno, que me lo digáis vosotros también. Que vayas por primera vez a la reunión y te encuentres allí a gente conocida. O han ocurrido casos de ir... Yo no voy más porque este me conoce de tal, me conoce de... O casos... Los miedos pueden saltar. De una reunión abierta, de llevar yo a un amigo que tiene problemas y descubrir que yo también soy adicto. Que también lo tengo. Y al final, el del problema, por lo que sea, ha dejado de ir y yo, no yo, sino esa persona quedarse, ¿no? Porque además también es lo que hablábamos antes, ¿no? Se reconoce siempre como narcótico a aquella persona que ha tenido contacto con la heroína, ha tenido contacto con las drogas, delinquido, por encontrar el recurso para poderlas tener. Pero hay muchísimas más adicciones, ¿no? Que a lo mejor no nos damos cuenta y a lo que decimos, ¿no? No duermo y estoy con la pastillita que me alegra la vida. Claro. ¿No? Y ya está realmente teniendo un problema. ¿No? Es que hay que entenderlo, ¿no? Sí, bueno, hay muchas personas que no han delinquido en su vida ni... Ni ha cometido ningún delito. Sí, pero que la sociedad en general puede tener esa imagen. Y no es así. La realidad otra. Pero igualmente a su farmacia, con su receta, a retirar un medicamento y abusar de él, ¿no? Hemos hablado antes del tema de la amistad, ¿no? Y nos pongamos en el caso ese, ¿no? Que llegamos, nos encontramos los amigos. ¿A los familiares debemos de darle cuenta de todo? No. ¿O a los... Están también esos amigos? Explico. Es que fulanito está... Porque aquí además en Andalucía somos muchos de comparar, ¿no? Sí, pero te explico una cosa. No tenemos que olvidar que desgraciadamente y el concepto que tiene Narcótico Anónimo es que la familia enferma. Entonces yo... Esa persona le dice a otro compañero que tiene ganas de consumir y es normal. Y lo hablan de forma normal y le quitan volumen a ese problema incluso porque ese es el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro. Que es, por así decirlo, quitarle volumen a las cosas, ¿no? Entonces es normal. Y le dices tú como adicto que ha sido lo normal es que durante un tiempo o cuando te surge un problema la tendencia natural es a querer evadirte. Pero se habla desde un tono de normalidad y de serenidad. Esa persona se lo dice a su hermana se lo dice a su madre o a su padre con lo que han vivido se asustan y se lía la zapatiesta porque lo ven como que va a volver, ¿no? En seguridad. Entonces se protege él porque la familia cae en un control exhaustivo a partir de ahí el niño tiene ganas o el hombre lo vigila y eso le puede agobiar la vida y a la vez que al no hacerlo se protege él y protege a la familia porque a la familia hay que descargarla. La familia en la enfermedad tiene incluso peor porque llega un momento que el adicto empieza a recuperarse y empieza a liberarse pero la familia como cree que no ha tenido un problema sigue teniendo ese miedo en el cuerpo y ese y esa incertidumbre. Inseguridad, inseguridad. ¿Entiendes? Yo he puesto el caso de verte compañeros en las reuniones pero ¿y si encontramos también a alguien de renombre? Pues exactamente igual la persona que está allí está por los mismos motivos que el que viene de visita. Nadie está allí por cotillea ni por ver a ver qué pasa aquí entonces dos personas están allí y coinciden es porque tienen el mismo problema un problema parecido. Se trata en el seno de esta forma pero claro después a nivel social ¿no? Y además se está cuidando porque por ejemplo imagínate en Estados Unidos donde un artista es multimillonario aquí un artista es millonario pero en Estados Unidos es multimillonario y se cuida incluso ya hay reuniones que son un poco específicas para que no entren paparazzi ni entren ¿sabes? Se controla un poquito otra cosa muy importante del anonimato también significa que yo en sí solo no puedo que yo quizás la persona que en ese momento se está recuperando está bien gracias al conjunto de otras personas que por atracción me hacen ver y sembrarme la semilla de la esperanza que yo puedo porque como tú estás diciendo que me encuentro amigo pero también me puedo encontrar amigo que ha estado peor que yo que ha estado a punto de morirse que ha sido 10.000 veces más sinvergüenza y que hoy en día se ríe tiene un trabajo funciona para acá para allá y eso mismo te hace decir o sea si este ha podido porque no voy a poder yo no puedo es el apoyo mutuo realmente entonces ahí el anonimato ¿cuál es? el anonimato que el conjunto el conjunto de lo que el grupo es capaz de transmitirte hace que yo pueda pueda tener esa inquietud de intentarlo por lo menos el principio de intentarlo vamos a llevarlo al terreno ya de empresa estamos en nuestro trabajo debo de comunicar el hecho de pertenecer a narcóticos porque tengo que salir en ese momento a una reunión o tengo que ¿cómo afronto esto? ¿cómo lo hago? la idea del anonimato se extiende a todos los sectores tanto al familiar al personal como al del trabajo y lo ideal sería pues si tienes una reunión buscar otra reunión en otro rayo con el que puedas coincidir como dices aquí tenemos reuniones todas las semanas en distintos sitios del campo de Gibraltar que no hace falta de que tengas que comunicar es optativo romper el anonimato si alguno de los miembros lo cree pertinente pero no se aconseja ¿y en las redes sociales? nada está prohibido ¿y si lo decide un miembro? si lo decide por sí solo para él sí pero no puede mezclar a los demás porque habrá mucha gente que dirá bueno con esto del Facebook con esto de y tú puedes tener un subidón en un momento dado de ver que asistir te lleva a que la recuperación la estés notando y tengas un subidón de autoestima y en un momento dado ¿no? mira aquí te voy a hacer te voy a leer un párrafo que habla sobre nuestra duodécima tradición que dice el anonimato es imprescindible para preservar la estabilidad de nuestra fraternidad y hacer posible la recuperación personal o sea hay otro sitio que pone nuestra unidad es tan valiosa que de tener que escoger entre cumplir nuestros deseos o mantener el bienestar común de la confraternidad optamos por optamos por lo mejor para NA y lo mejor para NA es respetar los requisitos que tiene ¿entiendes? y sin querer por un arrebato yo puedo estar fastidiando a otros miembros y no se trata de eso en sí nadie puede representar aquí es al contrario por ejemplo no es por entrar en controversia un partido político ¿no? eligen a una persona y esa persona es la cabeza visible y representa al colectivo exacto aquí no aquí lo importante es el colectivo ¿entiendes? aquí digamos la base realmente es el respeto hacia ti mismo y luego también si lo tienes hacia ti mismo hacia los demás es que mira es la base de todo ¿no? en sí del anonimato una de las cosas por las que son como ya sabemos y se habló en el último programa Nascótico Anónimo nace de alcohólico si tú te paras a pensar son las dos entidades más antiguas que tocan el tema de los problemas tanto de alcohol como de droga ¿no? y Narcótico Anónimo en este caso de lo que se trata gracias a a una serie de requisitos que cumplimos no hay problemas de poder no hay problemas de dinero de prestigio y eso mismo ha hecho que estamos ahora en el 2016 y comenzó en 1953 échale cuenta del tiempo que lleva funcionando ¿no? y precisamente creo que es por todas estas cosas porque en sí aquí lo importante es el funcionamiento del colectivo no de una persona en sí ¿no? y lo que importa es eso ¿no? de lo que tú me has hablado son las sugerencias a través de la experiencia sí todos son claro ¿no? que son los que realmente ofrecéis a los de hecho ahora la oficina mundial que está en Barnui en Estados Unidos en Los Ángeles ha vuelto a ser una prescripción nueva de las tradiciones porque los tiempos han cambiado hoy en día antiguamente la undécima tradición hablaba mantenemos el anonimato ante la televisión y la radio hoy está el cine ¿no? el cine porque no había televisión el cine y la radio ¿no? la prensa la prensa y hoy en día ya se va a meter el tema de los medios de internet y se va a meter porque puede hacer mucho daño claro evoluciona la vida evoluciona y hay que adaptarse por narices hubo una época en que el anonimato era muy estricto ahora hoy en día ya incluso está por ejemplo en España ya somos una asociación de utilidad pública y demás entonces hay ciertas cosas que han ido evolucionando el anonimato en lo que es la base a nivel interior y demás más o menos sigue siendo el mismo porque las personas en sí tenemos las mismas carencias los mismos deseos los mismos complejos y podemos hacer pero a nivel social hoy en día ya ofrecemos como en Estados Unidos estamos empezando a ofrecer como en Estados Unidos un un servicio en el que también hay que abrir ciertas puertas y darnos de hecho el narcótico anónimo cuando hacía los primeros programas de radio y televisión era siempre sobre las reuniones y el problema que habíamos tenido pero hoy en día ya hay que hablar de cómo funciona el narcótico anónimo de qué es el anonimato de qué por qué los doce pasos así en polo alto ¿no? por qué las tradiciones ¿no? por qué nos mantenemos con nuestras propias contribuciones ¿no? y después los diferentes folletos bajo la experiencia de tantos años como hay folletos de información pública que hablan del triángulo de la autocesión porque eso va a ser que le llegue que le llegue mucho a las personas como tú muy bien has dicho a las personas que nos estén escuchando ¿no? os voy a agradecer como siempre que estéis compartiendo con nosotros toda esta información ¿no? y bueno que nos volvemos a encontrar en otro momento ¿no? sí, claro y a ustedes pues nada que encantado es la vida del día a día y como dicen narcóticos anónimos ¿no? un día igual podemos estar en una reunión hasta dentro de un ratito que volvemos con más cosas ¿no? un ratito